Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad por acudir a nuestra convocatoria. Hola, quiero compartirles que después de un ejercicio de diálogo profundo que he tenido con todas y cada una de los y las senadoras del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, después de haberme reunido de manera personal para platicar a fondo sobre cómo se encuentra hoy el grupo, sobre las expectativas a futuro sobre nuestra responsabilidad frente al país, después de haber escuchado con toda atención los puntos de vista, las inquietudes, las expectativas de las senadoras y los senadores, he tomado la decisión de nombrar como coordinador del Grupo Parlamentario del PAN aquí en la Cámara de Senadores al senador Fernando Herrera. Le he pedido concentración en tres aspectos fundamentales. Primero, le he pedido cuidar la unidad, la armonía en el grupo parlamentario. La fuerza del grupo está en la unidad del propio grupo parlamentario. Segundo, le he pedido mucha interlocución, mucho diálogo con otras fuerzas políticas para construir acuerdos en beneficio del país, señaladamente con fuerzas políticas de oposición para evitar abusos y desviaciones del prigobierno. Y tercero, le he pedido ser una oposición claramente crítica frente a un gobierno que ha resultado, además de profundamente corrupto y corruptor, tremendamente ineficaz, frente a ese gobierno que ha sido incapaz de resolver los problemas de seguridad en el país, frente a ese gobierno que nos da una versión oficial hace un año, que resulta absolutamente desmentida por organismos internacionales, por el grupo de expertos. Me refiero concretamente a la vergüenza y al escándalo de esto que ocurrió en Iguala, con origen en Ayotzinapa, frente a un gobierno que tuvo esta pésima idea en 2013 de aumentar los impuestos, lo cual explica en buena medida el estancamiento de la economía nacional. Le he pedido, pues, unidad, armonía en el grupo parlamentario, diálogo con otras fuerzas políticas para construir acuerdos, para hacer un contrapeso frente al prigobierno y tercero, ser una oposición claramente crítica, aunque por supuesto también constructiva, planteando siempre soluciones en beneficio del país. Le he pedido al coordinador que concentremos la actividad, que tengamos foco en la discusión del paquete económico. En el grupo parlamentario estamos preocupados por este paquete económico, porque si bien hay algunas medidas que venía proponiendo el Partido Acción Nacional, que son buenas para el país, son claramente insuficientes y también ha quedado claro que el gobierno se resiste a dar marcha atrás a esa tóxica reforma fiscal, a esa mala idea que tuvo el gobierno de aumentar los impuestos y que en buena medida explica el estancamiento económico. Segundo, le he pedido que nos concentremos en sacar adelante toda la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción. El peor cáncer que hoy padece nuestro país es la corrupción y la corrupción ha alcanzado tales niveles en nuestro país que ahora ya inclusive amenaza la estabilidad social. Hay que ver lo que ahora mismo está ocurriendo en otras naciones como Guatemala, como Brasil, para entender que si el gobierno continúa con escándalo tras escándalo de corrupción, además de estar lastimando la confianza de los ciudadanos, la inestabilidad que se puede provocar en el país es enorme. Nosotros queremos castigo a los corruptos, queremos que se haga justicia. Y tercero, poner énfasis en la agenda pendiente en materia de seguridad y justicia. Ustedes conocen las cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ha crecido el secuestro, la extorsión, el robo a casa habitación y ahora el resultado de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos demuestra que hay enormes indicios de corrupción en la justicia en nuestro país que debe ser investigado y que debe llevar a una profunda reforma en materia de seguridad y justicia. Finalmente, le he pedido construir toda una agenda de transparencia, que los ciudadanos puedan conocer con absoluta precisión el origen y sobre todo el destino de los recursos que se ejercen en el grupo parlamentario, que demos pasos decididos hacia el Parlamento abierto, que el grupo parlamentario del PAN se pueda caracterizar por su transparencia de cara a los ciudadanos. Le deseo el mayor de los éxitos al coordinador Fernando Herrera. Le pido a todo el grupo parlamentario su respaldo y debo decirles, agradezco las muestras de apoyo que he recibido de todas y todos los integrantes de este grupo parlamentario en esta decisión de la que salimos muy fuertes y muy unidos en beneficio de México. Muy buenos días, gracias por su presencia el día de hoy. Quiero agradecer al presidente de mi partido, Ricardo Anaya, y a todos y cada uno de mis compañeros y compañeras senadoras esta nueva muestra de confianza al ratificarme como coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Quiero aprovechar la oportunidad también para enviarle mi agradecimiento a Gustavo Madero, quien me concedió la primera oportunidad de coordinar una bancada muy profesional, muy responsable y muy comprometida con el país. Bajo los lineamientos del presidente de nuestro partido, dedicaré los próximos tres años íntegramente a las tareas legislativas. Estas tareas ocuparán todo mi esfuerzo sin más límite que mis capacidades dentro de un marco de transparencia y rendición de cuentas. Tengo la instrucción del presidente Anaya de continuar con la tarea de unificar al grupo parlamentario, mantener la interlocución con las otras fuerzas políticas y asumir una actitud crítica, pero responsable, frente a un gobierno que le ha fallado a los mexicanos. Vamos a trabajar con unidad porque los panistas, los mismos principios históricos y los mismos objetivos sociales, los compartimos antes, los compartimos ahora y los compartiremos en el futuro. Vamos a trabajar con unidad porque uno de nuestros objetivos es combatir frontal y decididamente a la corrupción. La corrupción es un cáncer que crece a costa de los menguados recursos económicos de la sociedad. Por eso, vamos a impulsar decididamente las leyes secundarias que pongan a funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción, un sistema que hemos diseñado y construido junto con la sociedad civil. Acción Nacional ha estado y estará al lado de la sociedad. Otro de nuestros objetivos comunes es combatir la creciente pobreza. Para ello, se requiere recuperar el crecimiento económico, distribuirla mejor la riqueza y dar marcha atrás a esa tóxica reforma fiscal que ha empobrecido a muchos mexicanos. Desde luego, en lo inmediato, pondremos mucha atención al tema del gasto público y los impuestos. Defensa de los programas sociales y de inversión, austeridad, transparencia y resultados serán los ejes de nuestra posición. Un tercer objetivo es disminuir la inseguridad y la impunidad. Casos como Ayotzinapa reclaman ajustar nuestro sistema de impartición de justicia y proteger de mejor manera los derechos humanos para que esto no se vuelva a repetir. La desesperanza nacional, la desconfianza en el gobierno y las instituciones nos imponen grandes retos a los panistas en el terreno legislativo. Es el momento de asumir compromisos y contraer nuevas responsabilidades. Acción Nacional es un partido fundado sobre las bases de las ideas permanentes. La pasión, la entrega, el compromiso y la convicción de sus militantes nos colocan en una etapa de definiciones. Asumo los retos de la coordinación porque sé que con mis compañeros y compañeras senadoras, cualquiera que sea el reto, unidos podemos. Esa es la divisa y esa es la senda por la cual vamos a caminar. Muchas gracias. El señor Tomadier de Capital México les hace una pregunta. Buenos días, presidentes, senadores. Específicamente para el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, son tres cuestiones. La primera, si la división, los resquemores, ya quedaron atrás en el grupo parlamentario y si esta nueva administración suya es borrón y cuenta nueva en esta fracción. La segunda, si usted ve voluntad política del presidente de un verdadero ejercicio de austeridad para el presupuesto de 2016. Y la tercera, ¿qué tan conveniente sería o si usted estaría de acuerdo en crear una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa? Con mucho gusto. Sobre la primera pregunta, nosotros creemos en la unidad, pero la unidad en la diversidad. Unidad no significa que todos pensemos igual, significa que se vale pensar distinto y que una vez que hemos decidido salimos todos juntos. Estoy convencido de que empieza una etapa de enorme cohesión de unidad en el grupo parlamentario del PAN aquí en el Senado y que el grupo parlamentario del PAN en el Senado será una fuerza fundamental para poner un alto a los abusos y a las desviaciones del prigobierno, particularmente del gobierno federal. Segundo, estamos en el proceso de una revisión minuciosa, detallada, responsable, cuidada de todo el paquete económico. Lo que hasta ahora podemos advertir es que si bien hay algunas medidas positivas que el propio grupo parlamentario del PAN había venido impulsando son francamente insuficientes frente al problema económico que hoy está padeciendo nuestro país. A veces, en lo general, las cosas se ven bien, el problema está en las letras pequeñas. Estamos en ese análisis. Por ahora, no damos un cheque en blanco al paquete económico. Haremos este estudio responsable e iremos fijando posición en ambos grupos, tanto en Cámara y Diputados, como en el Senado. Y tercero, sobre el tema de Ayotzinapa. Las contradicciones que han sido reveladas nos parecen de la máxima gravedad. Porque hace un año, el gobierno federal construyó toda una historia que concentraba la responsabilidad en una pareja que gobernaba un municipio del estado de Guerrero, exculpando a cualquier otra autoridad, particularmente a las federales, cuando la información que ha sido ahora revelada por expertos internacionales da cuenta de que el móvil no pudo haber sido el informe de la señora, que esa historia resultó un auténtico montaje y que la responsabilidad muy probablemente no recae exclusivamente en el gobierno municipal. La contradicción es enorme. Lo que nosotros estamos pidiendo, ya lo ha planteado este grupo parlamentario, es una comisión, pero una comisión internacional, como ha ocurrido ya en el caso de Guatemala. Esa es la postura del grupo parlamentario del PAN. La señora García, de la Universidad, le hace una pregunta. Buenos días. Yo quiero preguntar qué le parece al PAN el nombramiento ayer del nuevo subsecretario de Gobernación, un responsable en materia de seguridad y prevención del delito y bueno, con esa trayectoria que le caracterizó en la pasada elección federal. Y también cuestionar por qué no está aquí el senador Gil, cuál es el tipo de unidad que está en... ¿Mandé? Bueno, y también saber habría... pues hay dudas de que se pueda mantener la cuestión de la bancada panista. También conocer qué medidas concretas se encabezarán para reducir los gastos del Senado en general y de la bancada en particular. Gracias. Muy bien. Primero, sobre los cambios. El gobierno actual hace del gatopardismo su conducta habitual. Cambiar para que todo siga igual no es una receta que funcione para aliviar los grandes problemas que tiene nuestro país. La propuesta para integrar la subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana en la persona de Arturo Escobar y Vega sin lugar a dudas llama poderosamente la atención. Una persona que caminó por el filo de la legalidad y la delincuencia debe de ser analizado con pulcritud a detalle y evidentemente es un nombramiento altamente cuestionable. Hablar de Humberto Roque Villanueva de Negra Memoria para todos los mexicanos pues representa también una reflexión que sin lugar a dudas los integrantes del gabinete el presidente de la república no tomó en cuenta. La sociedad mexicana se siente agraviada tiene memoria y tal parece que el gobierno le apuesta al transcurso de los días y de los años para que se nos olviden los agravios a millones de mexicanos. En el caso de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez a quien se propone como titular de la Secretaría del Ejecutoriado de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública es francamente un insulto una burla para todos los mexicanos. Quienes tuvimos la desgracia de padecerlo en Aguascalientes sabemos perfectamente los alcances de este abogado. Él se presenta más como un instrumento de represión alineado al Partido Revolucionario Institucional que para atender una área medular para la tranquilidad de los mexicanos. Antecentes hay muchos. Es un personaje al que se le atribuyen de manera constante y permanente actividades para tratar de vincular a actores políticos con actividades ilícitas poniéndolas al servicio de un partido político. Creo que estos nombramientos que ha hecho el Presidente de la República requieren una profunda reflexión. No son para aprobarse en automático y mucho menos aquellos que vengan a validación del Senado de la República. Sobre la primera pregunta simplemente señalar que él estuvo en la reunión previa con nosotros además felicitó al coordinador estamos francamente unidos pero está en un evento de mesa directiva hay que entender que tiene una responsabilidad como Presidente del Senado me refiero a Roberto Gil Gracias Ricardo para preguntarte ¿qué opinión tienes de la manera como ha evolucionado el escándalo OHL cuando ha salpicado ya a los pinos y segundo si el PAN estaría en la tesitura de pedir al Ejecutivo o al Secretario de Gobernación que no ratifique o que eche para atrás el nombramiento de Arturo Escobar y para el Senador Herrera ¿la bancada estaría dispuesta a replicar el modelo que adoptó ayer en San Lázaro la bancada del PRI para no hacer uso de vehículos y teléfonos celulares con los recursos del Legislativo? Sobre los nombramientos el partido hace suyo lo que ha expresado ya el coordinador y sobre el escándalo de corrupción de OHL lo grave es que es otro escándalo más un escándalo tras otro sin que haya consecuencia alguna pareciera que la regla general en nuestro país es que el político corrupto siempre se sale con la suya nos parece gravísimo aquí hay enormes indicios de corrupción y lo que nosotros hemos exigido desde hace meses en voz de la senadora Laura Rojas es la creación de una comisión especial aquí en el Senado de la República con más razón reiteramos esa exigencia el escándalo de corrupción de OHL no puede quedar impune tiene todo el sello de gobiernos mexiquenses y hemos respaldado desde el Partido Acción Nacional la exigencia de este grupo parlamentario de que comparezca el Secretario de Comunicaciones y Transportes y que venga aquí de manera personal a responder los cuestionamientos que se le harán si nos parece muy grave los indicios de corrupción son enormes están a la vista de todos basta ya de impunidad basta ya de que los corruptos se salgan con la suya gracias gracias Mayolo efectivamente en el Senado de la República estamos comprometidos nos queda claro que vamos a hacer nuestro esfuerzo que la próxima semana daremos cuenta puntual de aquellos rubros en los cuales vamos a hacer el ajuste necesario para adelgazar el gasto público que ejercemos en esta Cámara de Senadores si les garantizamos que van a ser ahorros reales no ahorros cosméticos que estamos comprometidos con la austeridad porque lo requiere no solo la Cámara de Senadores sino el mismo país es una exigencia y desde luego en el grupo parlamentario de Acción Nacional estamos comprometidos con esto así lo haremos lo estamos empujando para que las otras fuerzas políticas se sumen a esta inquietud que hemos presentado y esperemos en los próximos días dar cuenta cabal de cuál va a ser el ejercicio el esfuerzo de ahorro que habrá de tener esta Cámara de Senadores Gracias muy buen día dos preguntas concretamente don Ricardo preguntarle algunos analistas han considerado que está colgado de alfileres la propuesta de presupuesto que envió ayer el secretario Videgaray ya que se da por supuesto una recepción de capital extranjero pues muy optimista esto después de que hay nubarrones en el ambiente el día de hoy Standard & Poor's le bajó la calificación a Brasil a BBMAS en fin parece que va a ser muy difícil parece que no no se captaría lo que se esperaría en inversión extranjera cuál sería aquí la propuesta del PAN y dos cómo recibe usted la noticia de ayer de Javier Corral de crear una corriente de expresión interna dentro del partido gracias con mucho gusto sobre lo primero como ustedes saben tenemos un plazo legal hasta el 20 de octubre para discutir y en su caso aprobar todo lo relativo a los ingresos y hasta el 15 de noviembre para todo lo relativo al gasto público el presupuesto de egresos de la federación de tal manera que lo que yo he pedido a los grupos parlamentarios es un análisis a fondo un análisis profundo de todo el paquete económico tanto en ingresos como en gastos a primera vista lo que francamente preocupa es que el gobierno sigue sin reconocer que su reforma fiscal aprobada en 2013 esa pésima idea de haber aumentado los impuestos explica en buena medida la situación de estancamiento económico que está padeciendo nuestro país nuestro ojo será crítico no damos un cheque en blanco si bien hay algunas medidas que se retoman de propuestas de acción nacional nos parecen francamente insuficientes seguiremos con este análisis y por supuesto en comisiones y eventualmente en el pleno estaremos fijando posiciones definitivas y la segunda pregunta creo en la pluralidad en el partido lo dije desde el día que tomé protesta la mano está tendida no sólo para Javier Corral para todos la convocatoria es amplia en el partido acción nacional él es una voz crítica una voz valiosa en el partido acción nacional y y y